Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, de tu ayer, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Desde la Universidad de la Grupo Comunia, Grupo Magallín. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca. Me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti. Me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo. Me gustan tus ojos, me gustan tus ojos, me gustan tus ojos. Me gusta todo, todo me gusta de ti Grupo Magallín Me gusta tu estilo, medio desquistado Pecado, pecado fuera a no soñar También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar receso el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar receso el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta De ti Música Música Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Música 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 Música